y es que a partir de ahora desde ya el que no lo haga pues deberá de hacerlo y el que lo haga pues con más énfasis todavía siempre que hablemos de chorizo del nuestro desde aquí vamos a tener que ponerle el apellido el chorizo de soria porque porque todo esto seguro que además suma apuntamos alto con el chorizo de soria vamos directamente a conseguir esa igp esa indicación geográfica protegida por lo menos a intentarlo ayer nos lo contaron en la cámara de comercio de soria y hasta allí que nos acercamos porque ya tenemos al otro lado del teléfono a su presidente alberto santamaría qué tal alberto muy buenos días a ponerle el apellido al chorizo no claro claro el chorizo de soria efectivamente decía yo que el ir diciéndolo al igual que lo tenemos todos muy metido ahí en la cabeza con el torreno que siempre lo vemos cuando vamos e incluso si estamos fuera de nuestra provincia preguntamos es de soria es torreno de soria bueno pues ahora vamos a tener que ir haciendo lo mismo con otro productazo por cierto como es el chorizo pues sí yo creo que tocaba bueno una rédota ¿no? cuando fuimos a a trabajar las marcas de garantía y fuimos con el chorizo y con el torreno y fuimos con el torreno de segunda opción el chorizo no terminaba de verlo porque dice que había mucho y tal o sea que bueno pues había que trabajar más cosas de esa indicación y nos dieron el bueno pues para que se vayan tranquilos le damos el torreno ¿no? y bueno pues mira ha sido un éxito brutal y ahora sí que es verdad que bueno yo creo que en base a esa experiencia aquí si le damos el recorrido de hecho con el torreno el propio cácil ha visto las posibilidades que tiene soria la marca soria que también suma a la marca castellanero y a la marca española de los elementos o en este caso torreno la mantequilla la constrada todos aquellos productos que pierden ese apellido de soria y yo creo que le da un valor extraordinario y sobre todo que ya genera expectativa en el mercado ¿no? por lo cual ya cualquier cosa que se llame de soria no tiene que ser cualquier cosa los productos que hay que poner de soria ya generan una expectativa positiva en el mercado del consumidor nacional ¿no? Sabemos y tenemos la experiencia con el torreno en este caso que conseguir una IGP no es que sea una cosa sencilla o sea no te la dan así porque sí hay que cumplir una serie de requisitos etcétera 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 ¿lo veis factible? ¿lo veis posible con el torneo? imagino que sí porque si no lógicamente no iríamos a por ello ¿no? Sí y encima ha sido la propia tarea que ha sido de cumplir los requisitos a ver yo creo que esto es una cuestión de equipo una cuestión de confianza una cuestión de público en cierta manera de quiénes somos cómo se ha hecho el proyecto otros proyectos anteriores y a partir de ahí digamos de la justa pues tiene esa confianza ¿no? que este proyecto por lo menos puede avanzar por el camino que tiene que avanzar y bueno como muestra por todo el tema del torneo pronto estamos avanzando por ahí ellos nos han dicho joder pues es verdad cumplir los requisitos para ser IGP ¿por qué no? aunque el camino sea un peligro más tortuoso pero un poquito más largo se tiene un poquito más la historia de una vez porque tiene que tener una marca de garantía entre comillas o una marca protegida el alcance internacional le tendrá por el lo máximo este de que al final bueno pues pues genera una diferenciación total con respecto a todo el Chari Sí, sí total al final la IGP actualmente solo hay dos ¿no? en España la tiene La Rioja y Cantimpalos solamente entonces bueno yo creo que bueno que la Junta apueste por el chorizo de Soria como bueno para una marca ¿no? es lo que digo que suma aquí se trata de sumar que sume al producto agroalimentario de Castilla y León y que sume al producto agroalimentario de Banca España pues todo eso que ha ocurrido en el que nosotros como Cámara pues estamos súper orgullosos pero bueno que los propios productores como asociación pues bueno están dando un ejemplo de cómo se puede hacer proyectos en colaboración a través de su caso de que aún siendo competencia su objetivo es bueno pues en cuanto a sin más historia al producto del mercado y hacer crecer el territorio de esos Alberto es más complicado al tratarse de chorizo de un produzo pues que bueno igual no es tan no sé si decir exclusivos que diferenciador tampoco como el torreno que igual es como más de aquí por tradición pero es que el chorizo me pongo a pensar que también lo es y entonces claro y al final llego a la conclusión que estás diciendo tú que lógicamente cumplimos cumplimos todos los requisitos pero estaba yo pensando en eso en decir jolín bueno al final chorizo hay en más sitios igual es más complicado por esa parte pero no tiene por qué ¿no? Bueno históricamente el chorizo es un asentado o sea asentado culturalmente en la provincia de Soria de siempre los que ya se ven un poco más mayores no mucho pero cuando salías fuera de Soria te decías a mí pues hay chorizo o sea el torreno es un producto mío entonces por él el torreno ha sido más fácil o más difícil a ver era distinto porque el torreno no tiene competencia de la misma manera era un producto que tampoco era muy conocido y tenía unas dificultades a superar en el mercado sin embargo también tenía unas ventajas que cuando la competencia quisiera producirlo pues bueno pues tampoco es lo mismo no tenía las mismas capacidades y tenía sobre todo la misma marca ¿no? el mismo origen y sin embargo el chorizo de Soria sí que ha sido muy reconocido y culturalmente está llentado total yo creo que no hay una sola casa en ningún pueblo de la provincia de Soria donde no hay una máquina de las de chorizo total en todo el mundo nuestras abuelas nuestras madres han hecho matanza chorizos chorizos caseros yo me acuerdo diría la mili que se te echaban en la bolsa pues una de las de chorizo y en el momento teníamos chorizo en aceite y teníamos era un producto muy aceptado y muy local parte de la cultura de Soria con lo cual yo creo que no va a ser difícil meterlo y sobre todo con la brecha que ha abierto el torreno de Soria en el mercado con la calidad y que hemos conseguido entre ese producto y otros que todo aquello que se ha pedido en Soria ya tenga una connotación positiva en el mercado completamente de acuerdo al final el torreno también nos ha dado estas cosas sabemos precisamente gracias a la experiencia para conseguir esa IGP con el torreno de Soria que los procesos son un poco largos en el tiempo hay que ir cumpliendo esos plazos 2026 hablabais ayer en esa rueda de prensa Alberto sí calculamos que sí pero de todas maneras puede ser antes o dos días después está bien que cuando no es que valga cualquiera no cualquiera pero que realmente al final se filtre muy mucho y muy bien los proyectos que luego la propia Comunidad Europea va a proteger tiene que saber la misma que por esta razón de Castilla y León se lanza hacia arriba hacia la Comunidad Europea esa marca esa protección la Comunidad Europea tiene que saber en qué producto está protegiendo y con quién se está casando quiénes son sus compañeros de viaje en este caso el torreno ya está casi casi nos meteremos solo el chorizo pero la Comunidad Europea al final es un antiguo también el que podamos exportar en su momento que no tampoco tenemos que hacer ese encuentro la lechera pero bueno ahí estamos porque no el poder exportar a otros países fuera de la Comunidad o lo que sea pero la Comunidad Europea tiene que tener esas garantías o esas ciertas garantías de con quién a quién está proporcionando y a quién está proteccionando tanto a la entidad como a Cuy sin prisa y sin volvernos locos y haciendo las cosas bien ¿no Alberto? que al final es de lo que se trata claro con lo cual ese rigor ese rigor ese nivel de exigencia que tiene tanto Cuyacín como Europa pues va muy bien va muy bien porque realmente al final nos hace puro es una sesión de partida pues bueno con cierto nivel o con cierta responsabilidad supongo que aquí lógicamente también tienen mucho que decir todos los productores de chorizo ellos están preparados para cumplir con las exigencias con los kilos que haya que hacer con la normativa etcétera etcétera además que lógicamente son los primeros interesados ¿no? pues están minimados sí, sí la verdad es que sí y bueno muchos ya están en el torrento con lo cual no les pilla de nuevo o sea no les pilla de nuevo saben que requieren un sobreesfuerzo y que están sembrando para recoger a medio o largo plazo pues estamos hablando directamente por ahora mismo lo que choca o lo que o lo que es más inusual es que pero la empresa tiene que funcionar así de los proyectos que se están haciendo es para asegurar a la empresa largo plazo pero es interesante que curioso ¿no? aquí no solamente es la empresa sino cuando estamos haciendo una marca ligada al territorio estamos apoyando a un proyecto o a un producto que se aceptará o que es del territorio pero que ahora crece el territorio lo que no nos va a aceptar ¿no? Sí, sí por supuesto al final yo creo que se aumenta lógicamente la producción aumentará los puestos de trabajo aumentará la facturación de las empresas necesitarán más gente al final es un poco bueno pues todo la pescadilla que se muerde la cola y al final pues acabaremos consiguiendo que sea un producto como el torreno que incluso viene gente a Soria exclusivamente a probarlo y a ver cómo se hace aquí porque sí que lo han probado en otros sitios pero bueno yo siempre digo que muchas veces como se hace en Soria aunque por ahí se haga muy bien pues es un punto y un valor añadido o sea que yo creo que al final conseguir esta IGP trae de la mano otras muchísimas cosas y todas son muy positivas así que ahí trabajado el que está haciendo también la cámara de comercio de Soria para conseguirlo al igual que con el torreno prometo no ser tan pesado Alberto como soy con Juanjo que cada vez que hablo con él le digo Juanjo ¿la IGP para cuándo? y me dice tranquilo que esto lleva su proceso así que ya me lo he aprendido Alberto que los procesos hay buenas noticias porque encima es un proyecto que está seguido desde Europa y ha sonado muy bien realmente así no han trascosado las fronteras meramente administrativas y es un proyecto que le gusta a la gente a los técnicos es un modelo de proyecto inusual para ser un proyecto de marca de garantía precisamente por lo que decimos por lo ligado que ha estado el territorio por ser un producto singular por ser un producto de cultura tradicional entonces en Europa eso lo han apreciado muchísimo y entonces están poniendo puente de plata en todos los sitios no quiere decir que no tengamos cumplir todas las exigencias pero la verdad que solo lo estamos encontrando bonanzas y buenos gestos y buenas en por parte de las administraciones que bueno eso es bueno eso es bueno eso facilita además todo y muestra el interés me quedo también con lo que has dicho Alberto con esa marca Soria que estamos bien acostumbrándonos o mal acostumbrándonos a que a todo lo que va ligada son cosas son cosas positivas si más si se trata del sector alimentario etcétera etcétera Alberto Santamaría gracias por haber estado con nosotros pues muchas gracias a vosotros por tal y por divulgarlo y que la gente sepa que nos estamos cogiendo encantadísimos de ello ya no te digo nada si hablamos de torre no hablamos de chorizo pues mira el doble ha encantado yo por lo menos abrazo grande Alberto venga vale la tierra nos conecta la experiencia nos caracteriza te esperamos en cualquiera de nuestras oficinas para la tramitación de Tupac 2024 hasta el 31 de mayo una tramitación personal profesional local y reforzada para afrontar los nuevos retos contigo cada año contigo en cada trámite Caja Rural de Soria contigo donde estés infórmate en la web CajaRuralDeSoria.com ¿Conoces la aerotermia? es una tecnología limpia que extrae hasta el 75% de la energía ambiental del aire haciendo que ahorremos hasta un 40% en calefacción y agua caliente en Seersa Serafín Hernández resolvemos todas tus dudas y crearemos el sistema que necesites apuesta por la aerotermia con Seersa Serafín Hernández junto a Taberna Mercedes del 17 al 19 de mayo Feria Micológica Tierras Altas de Soria en Fuentes de Magaña exposiciones talleres de cocina rutas guiadas feria de artesanía y productos micológicos actividades infantiles concursos raciones y tapas con setas y todo con un guía micológico muy especial Micosaurio Feria Micológica Tierras Altas de Soria en Fuentes de Magaña del 17 al 19 de mayo organiza Mancomunidad de Tierras Altas Ayuntamiento de Fuentes de Magaña y Asociación Montes de Soria más información en asociacionmontesdesoria.com Antic abre sus puertas con variedad de platos tradicionales de la cocina soriana puré de la abuela carrilleras pastas alcachofas cada día algo diferente y el irresistible pollo asado a diario recoge tu pedido en local en calle Almazán 19 y también servicio a domicilio llama ya 624 38 11 01 Antic como en casa de tu madre pero sin devolver los tuppers el playoff de ascenso a primera federación en directo en la 8 Soria y vive radio este domingo a las 6 de la tarde desde los pajaritos partido de vuelta de semifinales Numancia Utebo el camino de vuelta a primera federación en directo en la 8 Soria y vive radio Soria en el 92.9 de la FM patrocinan Caja Rural de Soria Barbería Ernesto y Ayuntamiento de Soria colaboran Bar Duero Chapistería Lorenzo Cetelex Seguridad Construcciones San Saturio Parque Soria Mantequerías York Marca de Garantía Torrezno de Soria Mundo Bici y Redmi Instalaciones